Una ola de calor afectará a gran parte de la República Mexicana, principalmente al centro, oriente y sureste, desde este 14 hasta el 18 de febrero. Durante este evento se esperan temperaturas máximas que van de los 35 a los 40 grados centígrados en diferentes zonas del país, mientras que en las zonas costeras la sensación térmica podría ser de los 40 a los 45 grados centígrados. Para la capital poblana también se espera un incremento en las temperaturas que oscilarán de los 24 a 26 grados centígrados. Y para las regiones del estado ocurre algo similar. En la sierra norte y nororiental también ya se esperan temperaturas de hasta 24 grados centígrados, estaban las temperaturas más bajas. También en la Mixteca ahí sí las temperaturas son mucho más altas, estamos esperando máximas de hasta 31 grados centígrados para estos días. La zona de Tehuacán también, 27 grados centígrados. Ante esto, los poblanos ya se preparan para afrontar la ola de calor que azotará a gran parte del país. Pues suele decir que tomar agua, ahorrarla también porque la verdad a veces en calor suele faltar y pues sería... Comer cosas frescas, ¿no? Comer cosas frescas, un heladito. Sí, exactamente, un heladito. Pues que ocupen ropa más libre, que usen antitranspirantes, como cosas sanas y que se hidraten también. Los especialistas también emiten una serie de recomendaciones para este próximo periodo de calor. Aquí, bueno, la recomendación es mantenerse bien hidratados, no exponerse directamente a los rayos del sol. Ya las temperaturas no son tan bajas como las que se presentaron en los meses anteriores, puesto que ya estamos prácticamente en la fase final ya de la temporada invernal. Con imágenes de Vicente Velázquez, para Puebla Noticias, Iris Becerril.